¿Usted camina mucho en su día a día? Trato de caminar, sí. ¿Por ejercicio lo hace, por salud? Por salud y por un poco de deporte. Mínimo 5 kilómetros más o menos al día. ¿Usted sabe cuál es el camino más largo que se puede hacer andando en el mundo? Bueno, el mundo tiene 40.000 kilómetros. En línea recta serían 40.000 kilómetros. Pero como no se puede ir en línea recta, no tengo ni idea. A lo mejor de China a España. ¿Ha hecho algún viaje largo usted? Así no, pero sí he hecho un sendero de dos horas, pero no más. No, no, no he hecho el camino de Santiago. Yo hago cerca de mi casa, camino todos los días una hora. Vivo en Las Rosas, por lo cual me voy hacia el campo, camino una horita y de ahí vuelta. No sé, no he hecho caminos muy largos. Quiero hacer el camino de Santiago, pero no sé qué tan largo es, por eso quiero hacerlo. No lo he hecho nunca, pero me gustaría. ¡Gracias!